Bienvenidos a Zenomenoide, estoy aquí con Javi David Seale y yo Mario. En el capítulo anterior detuvimos a los maleantes de poner bombas en el metro. Descubrimos cómo sacarte la araña eléctrica y salvamos a un Michi que quiere treparse pero en otros gatos. ¿Qué locuras nos esperan el día de hoy? Averígüenlo en este episodio de Spider-Man Miles Morales. ¡Comencemos! Javi y Spider-Man son idiotas y lo saben, uno un héroe, el otro gamer, haciendo la ciudad arder. ¡Oh no! ¡Es Javi y Spider-Man! Son amigos o enemigos, los dos son tus vecinos. En las tardes ponen cumbias, los dos tienen muchas rubias. ¡Oh no! ¡Es Javi y Spider-Man! Uno controla cómo mover, el otro quiere desaparecer. Javi y Spider-Man no saben qué diablos hacer. Golpear, columpiar, los dos van a fallar. ¡Oh no! ¡Es Javi y Spider-Man! ¡Prefiero a Superman! ¡No Javi y Spider-Man! Las flipantes aventuras de Javier y Spider-Man. Hoy presentamos Reparando Puentes y Derribando Muros. Ok. Pero no hay problema. De hecho yo soy de Nueva York, ¿no? Es una ciudad peculiar. A mí no me fascinó, pero es una ciudad bonita. Eso. Es una ciudad. ¿Recuerdas la combinación, no? Ay, pinche mal. Eres un imbécil. Space Bound. O sea, hicieron una cápsula del tiempo y pusieron su puto premio de ciencias. Perdón. Sí, sí, pusieron su puto premio de ciencias. Muy bien. Felicidades. Ah, bueno, una foto. Ok, la foto está bien. La foto era lo que debía de estar, ¿no? Ah, eres un premio de ciencias. ¿Está bien? Sí. Tal vez. Tal vez. Sí, llegas puntual. Sí, llegas puntual. Hasta pronto. Hasta pronto, chaparrito. Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no. Y que eres pendejo, le dijo. Es Space Bound Young Researchers Award para Finn Mason y Miles Morales. Y, pues, no sé, es un cubo con muchos circuitos. Nada significa nada. Pero es de Oscorp. Está cool. Pero no creo que quien en metro sea más rápido que viajar como el Hombre Araña. Güey, ¿quién no quisiera ser Spider-Man, güey? Fuera de mamada. Está chido, sus poderes están vergas, güey. Y si es canon Spider-Man de Sam Raimi, basta con que te pique para que te pongas bien buenote. Entonces, imagínate, nada de ejercicio ni, ay, este, 30 días de lagartijas challenge, no, ni madres, güey. Nada más te pica una araña y ya te pones todo bien sabrosón. Es lo que queremos. Eso sí, solo sirve en Nueva York, tienen razón. Porque, pues, no creo que en mi pinche pueblo con casas de dos pisos máximo sea muy útil la telaraña. Uf, mira nada más. Uy, una salsita. Sí, Simón, sí, Simón, Simón, Simón. ¿Te imaginas un superhéroe que nada más funciona en Reforma? Uy, no, chavo, tu pedo es en Ecatepec. No, yo no te manejo esos lares. Pero si quieres, mira, a lo mucho puedo ir a Satélite, pero primero tengo que llegar en camión. Qué pinche miedo, ¿no? O sea, ¿por qué una compañía tiene su policía secreta? Oye, ¿dónde está tu desmadre? No, o sea, acá en Ecatepec, acá en Tanepec, me acaban de asaltar. Uy, no, yo no manejo por allá. No, 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 mira. Mira, lo único que tienes que hacer es darme un quinientón y chance, yo me decido a ir. Yo creo que esa es la opción. Por un tostón, por un buen tostón, armamos este desmadre. Mira, está mi jefa, Río Morales. Sí, pinche gordo mamón, güey. Te digo que mi... De todos los lugares donde puedes decir mi identidad secreta, ¿por qué no lo haces en frente del puto mitin de mi jefa? Los Underground, ¿o qué tendrán? Güey, qué castroso ser superhéroe cuando hay un pedo de verdad. Me tengo que ir a cambiar porque si no va a haber pedos. O sea, es que también todo esto de la... Vean nada más cómo andan mis hologramas de montoneros. Ay, qué pendejo estoy. Por andar platicando, ya ven como si estoy medio, güey. ¡No, no, la verga, la verga! Ahí está. Ah, cómo chinga este cabrón. O sea, nada más tiene un raspón, güey. Tú tranqui... ¡Ay, qué pendejo estoy! ¡Ah, qué pendejo estoy! ¡Ah, cómo chingan estos manes! ¡Hijo de su pinche madre! A mí me intriga por qué chingados esa madre me madrea, pero no madrea a la raza. ¡Claro! A ver, ya mételo un vargazo. ¡Órale! ¡Órale, hijo! ¡Oh, nomás que es harta de madrazos, güey! Es innecesario toda esta violencia. Vean nada más, pobre, men. Ese güey ya está muerto. Nada más no le han avisado. ¡Va, bambi, bambi, bambi! ¡Eso! ¡Ay! O sea, sí es parte de los poderes, aparentemente. Porque... Pues, ¿por qué no? Porque estamos de acuerdo de que Mr. Manhattan se recreó a sí mismo cuando se hizo moléculas y luego se volvió el hombre perfecto. Entonces, fue una decisión consciente de decir, me voy a hacer con un paquetote porque Mr. Manhattan tiene una masculinidad frágil aún siendo un vato todopoderoso. Sí, estoy tratando de no marearme a mí mismo. ¡Ah, no mames! ¡Ay, va algo madre! ¡Ah, no mames! ¡Hijo de...! ¡Ah! Esperen, me va a regañar mi mamá pero... porque estoy diciendo malas palabras. Dice, no digas malas palabras, javo. Pero ya se chiveó porque ya vio que estoy transmitiendo. Entonces, me van a regañar al rato. Y ya perdí otra vez. Estoy apretando tantos botones que puse pausa por accidente. ¿Rompemos su... su... su mauser? No, es decir, romperle su mauser es muy de la época de... Adal Ramones, ¿no? ¡Juínguesu! Esa época dorada donde... la mejor censura es la autocensura. No estamos que el gobierno nos diga que nos censuremos cuando podemos ser... patéticos solos. Ese era el lema... ese era el lema de Adal Ramones. ¡Ah, curva! Ya me rompieron mi barra. ¡Ah, qué güey! ¿Por qué no puedo, güey? ¿Por qué no puedo? ¡Ah, qué güey! ¡Chingao! Pues... Según yo nada más quiero ser como un botonazo acá, chido, pero... ¡Ah, qué la...! ¡Va, va! ¿Dombleí su madre? ¡Va, va, 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 va! ¡Ok, ya! ¡Uf! ¡Ay, güey! Pues esto es lo que vimos en el demo, ¿no? De cuando salió la serie. ¡Ah, ok! Tenemos aquí otro, este... Otro del tiempo. ¿Por qué siempre hay dos bandos que se andan peleando en los juegos de Spider-Man? Eso nunca me ha quedado claro. Ok, ahí está Tinkerer, ya. Se me hace raro porque según yo Tinkerer era más como el tipo de villano que no se mete a la acción. Está rara. ¡Vámonos! Ya, pues ahí estaba. Fue un spoiler de dos minutos. ¡Ah, verga! ¡Ah, qué pendejo! Siempre que trato de hacer ese movimiento pongo pausa. ¡Ah, qué la verga! Y lo hice mal pa' colmo. Bueno. Sí. Te viste muy meco. ¡Hala! ¡Uh! Me metí un madrazo. ¡Ah, y va algo pa' pura verga! ¡Ah, no mamen! Esto está difícil. ¡Ah, que la... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Pobre men! Ok. Ignoremos al vato. Ignoremos al vato que... básicamente maté. porque el Hombre Araña no mata. Excepto cuando es absolutamente necesario. O un Deus Ex Machina hace que mi... que mi villano principal se... se suicide conmigo. Que ya ves que al Hombre Araña no le pasa. Es como... ¡Ah! ¿Cómo nos deshacemos de este villano sin romper el código moral de... de Peter? ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué madrasote la acomodé! ¡Au! ¡Va! 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 ¡Métele su madre! ¡En un putazote! ¡No! ¡No mames! ¡Ah! ¡Uf! ¿A quién más entró? ¡Uf! ¡Va! 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 Ok. Ok. No sé qué tanta injerencia tengo en esta cutscene porque luego a los juegos de Play les encanta hacer como que si estás jugando pero en realidad estás viendo una película ¡Ah! ¡Qué pendejo estoy! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué güey! ¡No! ¡No! ¡Regresa! ¡Ay Javier! ¡Eres un pésimo hombre araña! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va! 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 ¡No! ¡Ya valí verga! ¡Va! ¡Va! ¡Ayúdanos! ¡Va! 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 ¡Ya! ¡Perdonen! Eso fue lo más anticlimático de la vida Después de tanta acción como está pasando No se pierden las bonitas tradiciones Del hombre araña cargando Objetos pesados en el puente Ok, ok, ok Vamos Vamos a ver qué pido Ok, salva a sus cristianos, por favor Va, va, va Porque no eres el hombre araña Ok, ok, ok Tranquis, chavos, tranquis, tranquis, tranquis Ok, qué botón tengo que apretar Para detener esto Ya cámbiate de pijama Ah, sí, ya está bien madreada Mi trajecito del hombre araña Ay, en la torre Vamos, 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 vamos Ay, en la torre Qué desmadre Claro, porque siempre el hombre araña Tiene que, ya sabes, quedar así cruzadito Y según yo La escena principal que hizo eso Fue Spider-Man 2 En la escena del tren, ¿no? Y ya por eso todo el mundo lo hace Porque es una escena tan emblemática Qué pobre morra Anda acomodando Anda valiendo pura madre Te tengo Te tengo Muchas gracias, Spiderman Muchas gracias, hombre araña Los Stormtroopers rojos Se van a hacer los malos Igual que la tira mexicana Eh, guarda el teléfono Fuera Es la última advertencia Lo salvé No ma' También se hace invisible Igual que Into the Spider-Verse Como que más morales Tiene poderes muy chingones, ¿no? Yo creo que si tuviera que rankear Las del hombre araña Yo iría con Spider-Man 2 de Sam Raimi Eh, Spider-Man Homecoming Me gustó mucho No, no es cierto Spider-Man 2 de Sam Raimi Luego iría Spider-Verse Luego pondría Homecoming Luego Spider-Man 1 Luego Spider-Man 3 Y luego pondría Las de Tobey Maguire No, no Tobey Maguire no Las de Andrew Garfield Las de Amazing ¿No qué es? ¿Cómo se dice The Amazing Spider-Man? No recuerdo Cómo se llaman exactamente Pero Homecoming Es muy, muy buena A mí sí me gustó Uy, ¿van a diseñar Su nuevo traje? ¿Van a diseñar Está chido Ah, qué chido O sea que Estaba buscando Una tela Que aguantara Sus descargas Eléctricas También le vas a decir Que me encanta El diseño De Del Spider-Man De Miles Morales Negro con rojo Au Qué pendejo estoy Ala ¿Qué fue esa? A ver Vamos a hacer Este crimen Está chido Ah, me encanta Este nuevo traje Qué bien que ya cambiamos Nuestra pijama Ala Ouch Ok, eso salió muy mal Ya vimos cómo Nos pusimos nuestro trajecito Se nos ven nuestras pompitas Y Miles Morales Ya empieza su Aventura Muchísimas gracias Esto fue todo Por el día de hoy Y nos vemos Hasta Hasta la Próxima Chau ¡Suscríbete al canal!